El costo en el mercado mundial de una prótesis oscila entre los 5.000 y 6.000 euros. Pero ¿cuál es el precio que paga un paciente cubano? No sobrepasa la simbólica cifra de 120 pesos en moneda nacional. Y aunque ese es el producto líder, los 35 laboratorios de ortopedia técnica diseminados en todo el país producen más de 300 variedades de artificios salidos del ingenio de colectivos consagrados y marcados por la superación constante y la innovación. Principalmente cambiamos tecnología en el sistema del encaje. El encaje es donde el paciente coloca su muñón dentro. Utilizamos otro tipo de vacíos, mejoramos la calidad de vida del paciente. Una vez que nosotros empezamos a implementar nuestros conocimientos y nuestros materiales actualizados, su calidad de vida ha sido superior. Aunque el laboratorio Cubarrada es el más conocido, el Juan Manuel Márquez, también de la capital, mantiene una producción seriada que llega a todos los centros de este tipo en el país. Se conoce como un laboratorio familiar porque los padres y los hijos son los que generalmente son entran a trabajar aquí y como puede ver, la mayoría entraron siendo jovencitas y ya tienen más de 15 o 20 años aquí. Dentro de la amplia gama de la ortopedia técnica del país, la afectación más visible ha sido la producción de calzado debido a la limitada entrada de las materias primas. Se siguen buscando soluciones alternativas que las hemos ido extendiendo al resto del país. Debido a los mismos déficits de materia prima, o sea, las alternativas sobre todo en el tema de los corsés, de las férulas, de los cascos protectores de los niños, hemos ido buscando alguna solución posible para no dejar de prestar la atención a estos pacientes. Que cada paciente de ortopedia tenga acceso al artificio recomendado por los facultativos es la primera y principal misión de los laboratorios existentes en el país, creados por iniciativa de Fidel. Para ese objetivo, el centro también cuenta en La Habana, con un hotel de nueve habitaciones que presta servicio gratuito a pacientes de otras provincias. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.